¡Jéjole! Te miré, perdí el aliento y reaccioné Te guiñé un ojo y suspiré Reclamé el cielo y en mi esfuerzo una sonrisa Te robé, pasó un segundo tal vez Te ve a los ojos, me atonté No supe qué decir y con lo básico pronto empecé Hola, ¿cómo estás? Me gustaría invitarte un trago, quiero conocerte más Te vi que entraste a este bar y no dejé de suspirar Ya llevo dos que tres mezcales, por eso te vine a abordar No lo quise dejar pasar, esta es mi forma de ligar Yo sé que es inapropiado, puede que estés con alguien más Aunque esta silla esté ocupada, hoy decidí Que aquí me quiero sentar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué jodas quiere, mija? A ti estoy ¡Edwin Ruiz! ¡Jéjole! ¡Chiquita! ¡Record! No lo sé Pasó un segundo, tal vez cien Te ve a los ojos, me atonté No supe qué decir y con lo básico pronto empecé Hola, ¿cómo estás? Me gustaría invitarte un trago, quiero conocerte más Te vi que entraste a este bar y no dejé de suspirar Ya llevo dos que tres mezcales, por eso te vine a abordar No lo quise dejar pasar, esta es mi forma de ligar Yo sé que es inapropiado, puede que estés con alguien más Aunque esta silla esté ocupada, hoy decidí Que aquí me quiero sentar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que aquí me quiero sentar ¡Oh, oh, oh! 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 Y aquí te vas a sentar ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video